Los líos de Leyva por Mareza Berrueda. Para el tiempo. El canciller parece estar en el lugar equivocado. Su interés está en la paz y no en la diplomacia. La cancillería de Álvaro Leyva ha resultado una de las más raras de las que podamos haber sido testigos. No se le veía mucho en su oficina, donde sus funcionarios y en general en la sección administrativa se sienten acéfalos. Puede ser porque trabaja desde su casa o porque viaja mucho. Normal en un ministro de relaciones, solo que sus viajes están más dirigidos a hacer contactos para la paz total de Petro que para establecer relaciones internacionales. Desde el comienzo Leyva parece estar en el lugar equivocado. Su vocación, trayectoria e interés están centrados en la paz y no en la diplomacia para lo cual no sirve mucho. De hecho, recuperamos una relación, aunque bastante accidentada, con Venezuela que no ha servido hasta ahora sino como refugio de Benedict, visitado en vuelos charter varias veces por la niñera que compartía con Laura Sarabia. De resto, no tenemos pruebas tangibles de que Venezuela nos esté colaborando en echar a esa mano de delincuentes que tienen escondidos en su territorio para que, de regreso al nuestro, podamos perseguirlos como Dios manda. Pero a pesar de que ahora tenemos interlocución con Venezuela, las hemos perdido con países como Perú y, no obstante, la lambonería de ley va invitando al dictador Ortega a sentarse a discutir un nuevo tratado de límites con Colombia. El nicaragüense se vino con una cadena de insultos contra el presidente Petro, en la que lo menos que le dices traidor, basura, cómplice de dirigir un estado vinculado al narcotráfico, pura vergüenza para los que lucharon en el movimiento guerrillero que él encabezó. Ha traicionado esa sangre, todo porque Petro se atrevió a defender a la poetisa Yoconda Betty, a la que persigue Ortega, igual que a sus opositores y a los miembros de la iglesia nicaragüense encarcelados o desterrados. Ante ello, el canciller colombiano tomó un paso inusitado, pidió respeto al gobierno de Ortega, Brau, bravísimo. Mientras tanto, Leyva anda en la labor no propia de una cancillería, de traerse de Estados Unidos pruebas para demostrar que fue Néstor Humberto Martínez, el entonces fiscal, a través de un entrapamiento, el que obligó al querido amigo Leyva Jesús Santrich a traicionar el acuerdo de paz. Ya logró que Naciones Unidas designara a una funcionaria ACVOT a esa investigación. Asuntos como ese en Estados Unidos son resorte del Departamento de Justicia y no del Estado. Luego se salen totalmente de la órbita de un canciller. Y ni hablar de las representaciones diplomáticas de Colombia en el exterior. A diferencia de otros gobiernos, en los que, no nos digamos mentiras, en ellas se nombran amigos y se pagan favores, en este también. Pero además, las han llenado de malandrines. Hay que ver las cosas que dicen del actual embajador en México y del cónsul en Chile. El mismo que sugirió correr las barreras éticas de la campaña Petro en los famosos Petrovideos. La última de Leyva ha sido la padena de los pasaportes. Declaró desierta la licitación en la que participó la tradicional compañía Thomas Greg Armstrong porque no garantizaba la pluralidad de ofertas. Y a partir de octubre, nos quedaríamos esperando indefinidamente una cita para tramitar el valioso documento que identifica a los colombianos en el planeta. Diariamente se solicitan cerca de 10.000 pasaportes, por lo que no es de suponer que, sumando, cada día demora por la falta en un plan B, se nos va a armar un cuello de botella monumental. Y el problema es precisamente el plan B, porque el remedio ley va a echarle mano al instrumento llamado urgencia manifiesta, que estrecha aún más la competencia, porque le permitirá señalar a dedo para que opere durante un año a un operador que en 14 días pueda sacarnos del problema, que en el mundo son muy pocos, por la complejidad y especificidades de la elaboración física del documento. De acuerdo con las convenciones internacionales, da hasta risa pensar que otro plan B sería ponerles un sticker a los pasaportes donde se indique que, a pesar de estar vencidos, siguen vigentes. ¿A cuántos países del mundo no dejarán entrar así? Se ha filtrado que la firma Thomas Gregg, habiendo surtido todos los pasos legales y obtenido excelentes calificaciones en la licitación, no es carta de mandar por perjuicios avaluados en 100.000 millones que habrían sido sus utilidades en este negocio, solo que ahora se los ganará sin haber elaborado los pasaportes. Excelente negocio para la firma, pésimo para la consellería. Será cierto como pasó con los helicópteros de Qatar, según el ex viceministro de defensa de Iván Velázquez, que aquí se atravesaron los intereses de unos asesores españoles cercanos al palacio, cuyos tentáculos llegarían hasta el lobby para una firma alemana interesadísima en quedarse con la elaboración de los pasaportes colombianos.